O mejor no porque me va a poner corazones en el chat y se va a liar Cositis Cositis Hasta donde llega la puñalada loco Hostia que ha empezado esto y yo rajando aquí el suelo, sabes? Cositis Onda vital Yo estoy en A y aquí no hay ni el naso, loco Lo tengo, lo tengo, lo tengo Aquí a la vuelta a la esquina Y Uy, lo que corre el hijo de puta Pues ya estaría Hemos matado todos Porque soy el puto amo, Mael No tengo dinero, no me compro el chaleco aún, ¿no? ¿Pero cómo no vas a tener dinero si hemos ganado? Sí, pero... Me compro el chaleco chusta Bueno, venga No, cómprate el chaleco y una espectre, tío No, me he comprado el chaleco chusta La bandal La gos El cuchillo Pero no te compres la bandal en segunda ronda Bueno, yo soy el puto, vamos O sea, tú eres el típico que se compra una en segunda ronda, ¿no? Venga, he comprado la guardián, tío, para que te calles Onda vital Mira, tío, pero es que fácil es este juego Pues yo tampoco, tío Ositis Fua, lo he reventado, Mael, por dios Ositis, tío Joder, me he cegado yo solo, ¿sabes? Pitchfee Combi, combi Buena puta Uy, que manda un francazo ¡Pero ayúdame! Yo te digo B está libre Venir Y nadie viene Loco, si estamos en A, ¿cómo vamos a ir a B? Pues porque B está libre Y en A hay gente Sí, pero si rotamos Rotan ellos Y si rotan ellos Rota a la madre el Yuma Se les explicaba ¡Dios! ¡Pero loco! ¿Quieres apuntar? Pues nada Ronda eco Y a fregar Quedan 10 segundos Pues te la réplica Tan vieblada, loco Tan de haitirada en el suelo Ya la ves Pues te la he cogido la Spike Visto lo he visto La gente no es capaz de escuchar el chat y derrotar Demasiada vida ya, ¿eh? Sí, yo creo que sí ¿Por qué tengo un negro y tengo un anillo de oro en el dedo, tío? Todo esto no me concuerda a mí No sabía que el Asperger era tan heavy, tío La has robado, loco 100% Hijo de puta ¡Voy a mirar! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Qué bueno estoy tirando esa mierda, loco! ¡Qué pesado con las bombitas, eh! ¡Joder! 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 ¿Quién tiene la bomba y porqué no plantarme? Hijo de puta Cuando has disparado Te lo has sacado No puede ser Es que no puede ser Tío, que tipo De equipo tenemos Bueno, ya sabes Hostia tío, pero es que No acertamos con ningún equipo Es que es continuamente Hemos ganado una y porque mira, ¿sabes? A ver, que este mapa es más defensa que ataque Pero coño Acordiamos haberle ganado esto Toma ya Bueno Ya sé que nos rusen Entra, que he cegado Buah, pues lo he cegado Me han dicho, ¿no? A quien le fue arriba No hay cargas Pues lo he vuelto a cegar, creo Queda un enemigo Joder, vaya timing Window Vaya timing, tío Justo me giro No me sabe Que chollitos han salido hoy No tengo aquí Hombre, giro, tío Y me da Vaya, calla Buena Puta Me llevo la tuya Que está a sangre Mira, ¿no? Mira que guapo este graffiti Veo la bomba Que sois inútiles Igual que el Yuma, ¿sabes? Pues nada ¿Qué has cobrado, Yuma? No es ¿Dónde estaba, Yuma? Te estaba buscando en Miguel Para echar un arranque Me ha dicho Dime, dime ¿No estabas buscando al Yuma? Sí, pero no he respondido Ya estás dándolo todo, ¿no? ¿Cómo que no he respondido? ¿Cuándo no he respondido? Pues ahora mismo, loco Lo he fallado bien, ¿eh? Está viendo aquí un vídeo de Faker Para pillar skills, ¿sabes? No hay carga ¿Dónde has tirado esa bomba? ¡Muy bo! Buena, Sonic Eh, sí, no Pero un arranque Ahora sí Ahora sí Y ya está Eh, yo Vale, a mí me da igual ¿Mi cuenta dejáis de prostituirla ya? ¿O cómo va aquí el tema? Si tenías ahí Porriña de ¡Urdi tras, Mael! Plata Joder Lo que sea, pero lo estamos esperando Ahora Tengo la fight Mano milla, hermano Espera, espera, espera ¡Dios! ¡Dios! Left, left, left Left ¿Y si? Hablas y se gana No hablas, se pierde ¿Pero ellos te oyen Aunque estén muertos? Sí, seguramente Claro Vamos, que no tienen ni puta idea, ¿no? Qué grande el mal Cómo se la saca Pechuga de pollo campero A 2,99 euros El líder, eh Esto Yo lo sacaba ¿Qué me está pasando aquí el toro, tío? Déjame en paz No voy a comprar nada No tengo dinero Soy pobre Tiene que le compras el pase, hermano Otra vez Ojo, que le compraste el pase al toro Bueno, el del Call of Duty Me dio penica y dije ¿Por qué no, sabes? Entro con definitiva Vale, hay una ahí A la izquierda nada más entra Joder Cambia de arma Queda un enemigo Tú, tú, vente, vente, Zony Gente, estamos por ahí ¿Dónde coño estamos? En A En A El plan de aquí Ah, que tengo yo la bomba, hermano Sí El plan de aquí Plus B Si solo queda uno No va a venir Va a guardar armas Silencio al que canta los Ahora los silencios Son La gente está hacia los dos Y me río Ya ves Pero está guardando armas Solo queda uno Nadie está mirando la bomba Yo aviso Y es que avisa Chupa, chupa Que yo aviso Si me dicen avisa Yo digo Te va a avisar tu puta madre Yo le digo Chupa, chupa Que yo te aviso Y luego me dice No me ibas a avisar ¿Qué tío? Están dos botitas ¿Para qué puedo hablar? Yo si Si me quiere decir algo Escucho No, yo Yo le lleno la boca Vamos ¿Quién crees que va a ir top? ¿Kale? ¿O Pantheo? Tu madre es top Ya, mi madre ya sé que es top, hermano ¿Kale? Bueno, cabecita Y a otra cosa ¿Me entiendes o no? Por si hay que hacer armadura En vez de ¿Os podéis callar, loco? ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué te pasa, hermano? ¡Que me han matado! Y a llorar, campona Me han matado, joder Porque no tengo Ni un puto Ápice de skin ¡Buena, Mael! ¡Qué malo! ¡Tú es muerto! Ahora es mal que está el Mael aquí Para hacer el carro ¡Tus putos muertos! Dímelo más alto Pero no más claro ¡Tus putos muertos! ¿Me tienes huevos a gritar Hasta que venga Nerea a la habitación A pegarte? No, si ya va a venir Menudo maricón Y solo tú, Miguel Voy a hacer aquí streaming Para que se deleite Nerea a nuestro amigo Ahora, si hay alguien En streaming Le deja sordo Por tu puta culpa Bueno Cosi, tí No, la verdad es que tú Cuando gritas No subo volumen Sino que se distorsiona la voz Ya ¡Sonic! ¡Cállate! Al canal de abajo Y otra cosa A Hackward No, lo mando No me jodáis Al chupolo ¿Cómo acabó el tema De la de esto? ¿Pillaste goma de borrar? ¿Cómo acabó lo de las ramos al final? Eh, ¿de quién era eso? Del Yuma, ¿no? El puerto de la... Que no tienes ni puta idea Si es el puerto Pero que te calles, gordo El socket de la placa base No funciona O sea, dos rejillas no funcionan El socket ¡Ojo! Que el socket es lo del procesador Puta inútil No, me has entendido Tú sabes lo que significa Traduce socket en inglés Slot Se dice Slot Traduce socket, hermano En un de su normal ¿Cómo tienes contratado a este, tío? Sinónimo, hermano ¿Pero cómo tienes a este de escritor Si no sabes ni hablar? Vale En inglés hay muchos mundos Sinónimo, hermano Madre mía Sinónimo de gorda a tu madre Sinónimo de puta a la tuya ¡Uuuu! ¡Uuuu! Esperate, no entres a una vez Pues ya estoy entrando, hermano Se lo he explicado al hijo de puta Se lo he dicho en toda la cara, hermano ¿A quién? Hemos perdido al portador Entra ahora, entra ahora Sí, ahora ¿Has muerto ya? No, estoy roseando ¿Muerto? ¡Re que te he muerto! ¡Re que te he muerto! Dice Yuma Madre mía Te ha puesto fino el negro ¡Pregado! ¡Buah! A tu madre sí que le ha puesto fino al negro ¡Uuuu! ¡Fuck! Dejad Lo he dicho No me pillo ¡Potín! ¿Se va a acabar el gas este o no? ¿El qué? ¿Queda uno? ¡Coño! ¿Dónde estaba? El coño, tu madre En el gas Mío, mío En el gas, hermano Se nota que eres jodido Ahí te metía yo vivo ¿Sabes? ¿Tú eres tonto? No te hice de penalti, hermano ¿Tú eres tonto? Tú ma es puta Bueno, no contestes a los dos Que ya lo sabemos ¿Sabes? Joder, que como era que sea puta Y no hacer de penalti Dios no castiga dos veces, eh? Bueno, que no castiga, ¿sabes? Hostia, el blitz Gran hermano El Yuma, el día del padre Tiene que preguntar A todos los putaneros, ¿sabes? ¿Cómo ha pegado tanto? ¿No ha pegado la torre o qué? Sí, te ha tocado la... Alguien le ha tocado la torre Alguien no usa el tele Ni se inmuta, eh Con mis chiles ¿Ha subido el grito que he pegado? Ah, vale Yo también te he escuchado anoche, eh Ojito ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el maile? El intento de gitano, ¿sabes? Todos los machetes Creo que vienen por la espalda, tío Maile, ¿dónde vas con la bomba? ¿Dónde vas con la bomba? Bueno, ¿tú cositasas? Vale, calma el hablar con bombas, eh ¡He tirado la ulti! Es que soy gilipollas Queda un enemigo He tirado la puta ulti sin querer Si es que soy su normal Impecable Impecable Estamos ganando de paliza esta, eh Y no voy a poder subirla Por la de insultos que hay Es que me cago en el puto Yuma de mierda ¿Yo? Hermana, yo no he hecho nada Por eso me he ido a otro puto canal ¡Hala! He tirado un arma sin querer Mal, cógela Yo ya tengo la banda Pues he comprado otras, eh Sobra ¿Cuál es? La banda Bueno, si vamos forrados, en verdad Pues la de esto Te llevan la mía, ¿no? Por no hacerme el feo No la puedo deshacer Lel Y me la han comprado ¿En serio? Sobraos Cuidado Joder, macho Qué bueno soy tirando las flashes Estas raras Me he quedado pillado Cien Esta canción no me gusta Pues a tu madre Solo queda un jugador ¿Pero qué haces, hijo de la gran puta? ¿Qué haces? Que quedaba yo contra cuatro, ¿sabes? ¿Tú qué opinas de eso, mía? Tranquilos Uy, 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 besito, besito Estoy de vuestro lado Ya no, casi Tío, ya está el medio Ahí, ahí En su Muriendo, ¿no? Bueno, bueno ¿Vas a ir los dos a la puta calle? Ya te lo digo Tío, o sea Tengo pasta y nadie me está pidiendo ¿Qué cojones? Si estamos todos forrados Bueno, el no, no Te lo paso por privado, hermano Un segundo Te lo has llevado, ¿eh? Oh, 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 oh Oh, mami Bueno, casi, tío De izquierda creo que hay otro ¿Qué abusos es este, por Dios? ¿Me puedes pillar esa sniper? Si puedes ¿Cuál? Esa Yo te la cojo, hermano Y yo hago así, me voy Y hago así ¡Hala! ¡Que no vuelve! ¡No puedes volver! ¡Ah, pues mira! ¡No plan, no plan! Pues ya tengo ulti ¡Eh! Ah, vale Es compañero ¡Ojo que va! Sonic, tienes la bomba Asplanta, anda ¡Hala! ¡Que tengo bomba! Es que soy su normal Bueno, no hace falta Aquel ojo El tío este ¿Ataca básicos o ataca...? ¿Sabes quién parece su normal, Yuma? Tu madre cuando tiene mi polla En su boca, ¿sabes? Habla... No, que está apuntando Con la sniper a tu izquierda No, tío ¿Sonic? ¿Qué? Nada, da igual ¿Qué pasa, hermano? Que mire esto La sniper a tu izquierda Te decía En el túnel ese ¿No se oye? ¿Si desactiva? Pues que la oirás Si desactiva ¡Venga! ¡Al lío! He vuelto a tirar la ulti Si es que sois gilipollas ¡Está desactivando! ¡Está desactivando! ¡What the fuck! ¡Increíble! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que te lo he dicho Que estaba desfusando Pero yo me he ido por el túnel Si es que soy gilipollas Toma... Man ¡Hala! Te la ha quitado el mierda este, loco Bueno, la tengo yo Ah Epi fail, loco Epi fail, eh Es que cuando... La he ido a desfusar Justo cuando te has metido en el túnel Le has seguido para adelante ¿Y qué hago? No podía volver No, por eso ¿Y el otro a su normal? El otro a su normal No se cae Pues eso El su normal ¿Qué rey? De hecho De pichado ¡Eh! Que tengo uno detrás Nos ha ruseado ¿Cómo? Nos ha ruseado Pero ¿Cómo cojones más rusea este hijo de mí? Ya entra el otro muerto de hambre Esto es una reunión, eh Bueno, pues nos vamos a otro canal Bueno, bueno Ya se tiene que ir el otro ¿Estáis tres para jugar al LOL, loco? ¿Y tú qué vas a dar? ¿No te puedes quedar o qué? Yo estoy en el Valorant Como los hombres ¿Me entiendes o no? Valorant Juega loco Qué enfermo, chaval A ver Borra el contacto Ese, ese ¿Cómo que te va a dar al tío? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué juegas a esa mierda? Pues si es lo nuevo de LOL, loco Claro Y te crean un juego nuevo Y tú al TC Ya Cuando juegues tú en junio me avisas Claro Ya, bueno Claro Va a donar LOL ¿A qué quieres que juegue, loco? A todo el juego Claro Tú te has flipado, loco Los millonarios como tú Tienen tiempo para todo Mira, Miguel Lois ha despertado a las once y media, loco Yo a las cinco ¿De la mañana? Te has despertado a las cinco Los últimos cuatro Ahora me voy a despertar, loco Ah, a las cinco de la tarde Joder Me cago en sus putos muertos Tío, no le he dado Bueno, que Miguel El SS ¿Para cuándo, eh? ¿Está por ahí? Escalichas, mirad normales Mirad normales Tépoca normal de trabajo Eficiente Spike colocada Yo te subo el volumen Te lo bajo Cada día tienes el puto micro Como que te ha dado huevos, eh Pero, tío A ver, Escalichas Es que tú Uno menos Qué buena, mal Qué buena, loco Qué pena Up, up, up Up, up, up Uy, ya te la está chupando Estoy sin carga No tienes mal, tío Su normal Le daba tiempo Creo, eh Qué es eso de la barrita Cuando estás desactivando Mal Que se te guarde el progreso De desactivación ¿Cómo que se te corta? No, que se te corta No, que se te guarda Ah, y luego puedes seguirla desde ahí Sí, sí Qué bueno Otro tonto Ha salido, seguro Mami, que tú quieres Bueno Espérate que espanta La alegría de la huerta ¿Sabes? Aquí me ha dado tu tiburón Yo quiero perrear Y fumar un blón Ver que esconde ese pantalón La alegría de la huerta Bueno Acabo de perder 100 seguidores de golpes ¿Sabes? Claro ¿Qué pasa, bros? Acaban de calentar ¿Cuándo juegan la partida, hermano? A las 7 Os van a follar, lo sabes, ¿no? Cositis, cositis ¿Vais a jugar con mi cuenta o no? No, con tu cuenta no, bro Adiós Es que jugar con mi cuenta Una competitiva Eso ya es dinero, ¿eh? ¡Dio! Me han roseado Estamos perdiendo, tío Desde que nos ha movido El Yuma de canal ¿Qué pasa, calvo? ¿Qué dices? Puto gordo de mierda ¿Qué pasa, puto calvo? Minoxi 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 Diana Pógete el franco O mal Para que no es un franco Hola, señores Dime que tú quieres Que ya llego tu tiburón Eh, nos vamos de canal, tío No os caes la boca Que pesado soy, hermano Qué culo Qué culo Qué tío Más pesados Vamos pa' allá, loco Es que hablo por chat Y nadie dice nada Tampoco, tío Es que nadie habla Nadie... Ni escrito, ¿no? Buah Yo estoy harto ya, tío ¿Qué quieres que te diga? Cositis Buah, me han cegado Ahí voy de aquí Si plantan en B Vale Me voy Venga, toma por culo también Que está en medio Zunin, me estoy yendo pa' ver Voy Ahí va Están plantando, ve V, v, v ¡Wuah! Están escribiendo O sea, hablando, tío Que no sé ni si se me oye La verdad Fuah, qué por culo, tío 99 Es imposible, tío Es imposible, tío Casco de gente, tío Voy a ir pa' ver, tío Siempre voy pa' ver Ahora no entiendo por qué vais 3D Es que tío Dios, casco de equipo Me está poniendo los nervios, tío Me está poniendo negro el equipo este, tío Joder Venga, al lío Mirate un poco, coño Joder, me he tapado de lujo, tío Cuidado Hijo de puta Ahora está yendo a ver No me jodas, tío Dispensaos Oye, este tío es malísimo con el revolver Broga DJ, guys Oh, my god Madre de Dios Spike plantada Solo queda un jugador Descansa Hasta ahora sí que ya no voy a dar más infos No estar hablando solo en el chat, tío Vamos tú y yo juntos Venga ¿Dónde vamos? Vamos a Vamos a tu y yo Voy Que pa' estar hablando solo no hablo, ¿sabes? Es que ya se acabó, tío Ya, cansado, la verdad Y ahora se vienen 3A Si es que No podemos fallar Simplemente vayan a ver Bueno, van B, tío Hijo de puta ¿Cómo sabía que estaba ruseando, tío? Venga Solo queda un jugador Derecha ¡Pulo! ¡Mais! ¡Qué buena, May! A ver, tío ¡Qué asco! ¿Cuántas estás cargado? Último ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena, hermano! ¡Qué puto buena! ¡Buen trabajo! Vamos juntos Otra vez Sí, pero sin embargo El progaz habla Parece good job, tío O sea, el chat le funciona, tío No, es que... ¡Oh! Me nervo, loco Creo que es B, eh Veo a un enemigo 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 ¡Muera! ¿Dónde es eso? ¡Ve! ¡Cuidado! ¡Queda un enemigo! ¡Está ahí! ¡Bueno! Vaya delete ahora, loco ¿Está el equipo empezando a reaccionar? Eso parece ¿Alguien necesita dinero? Ahí arriba, posiblemente, te tire un orbe el otro Siempre viene por la derecha, eh Yo necesito que mires aquí, ¿vale? Estoy mirando siempre ahí Yo voy a mirar aquí ¿Vienen para aquí? Tú mira para la derecha, Sony Posiblemente entren, eh No puedo ver a todos Estoy mirando a la derecha Aquí, aquí, aquí ¡Eh! ¡Me han matado! ¿Quién me ha matado, loco? Si me ha deleteado ¿Quién me ha matado a mí, loco? Si me ha deleteado Se habrá mal de una chola ¿Pero con qué arma? Creo que ha sido la guardián, eh La guardián, la banda Entonces estás matando una en la chola Vale, pues me pillo la guardián Y cubro desde lejos ¿Ayuda? ¿Ayuda? Eh, por aquí uno ¡Dios! Me ha tirado la bomba esa que decías tú Está rota, eh Está rota la bomba esa, eh Mael Tanto que está rota Pero si ha dado en el techo Y me ha matado Punto decisivo Sí Su puto muerto, loco Ah, vale Te la puedo comprar yo, eh Y ahorras un poco por si perdemos Luego si eso me la compras tú Ya está Vale Se ha venido ahora el progaz esto ¿Cubre tú la izquierda, no? Vale, cubre Cubre tú ahora, cubre tú ahora Vale, vale Hay uno, eh Bienvenidos a mi mundo Oh no, longby Mi pregunta es ¿Traspasa la pared? ¿Lol? No da ni un poco Que es lo que yo te digo Ah, ya, ya Espera, entro yo con ulti Vale Por donde he tirado ulti Desactiva, desactiva Ah, está cargando Dale ya porque me he puesto a desactivar con la ulti Necesito armamento Pídeme Ah, vale Gracias Necesito objetos Thanks Vale, pues ya está Con esto voy, bien Tres de nuestro equipo tienen ulti A ver cuantos latinos Ojo ahora ¡Hola, tío! Por la... Por aquí Bueno, Solis Bueno, Solis Ahí va Cuidado Queda un enemigo Si te tiras ese charco a ti mismo te curas, eh Ah, sí? Sí Lo oyes por aquí, eh No, iba a coger la or... ¡Qué es, joder!